¿Esto quiere que esto es? ¿Qué es? La gringa, a ver La gringa, a ver Yo he pensado que la gringa No es ella No es ella No es ella No es ella La gringa es diferente ¿Aló? Por favor ¿Puedes? No ¿Qué es? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.